Si un cliente viene a tu oficina para hablar con tu vendedor, si traiga más datos, mejor, ¿no? Por ejemplo, yo tengo dos niños y... Tú tienes caballos, necesitas una cuadra para los caballos. Por ejemplo. Por ejemplo. Es especial. Todavía los niños no están. Los niños no tengo todavía, pero no. El año que viene yo creo que es lo mejor. Pero vamos, si fuera tú, pues puedes decir no, porque mi madre necesita una dependencia aparte. Yo necesito para mí, para mi chihuahua, para mis caballos, para mi vestidor. Y sitio para zapatos, ¿no? Estas cosas. Un poco como Imelda Marcos. ¿Cuántos? 200, 300. Bueno, sí. Muchos. Muchos. Entonces, cada persona es especial. Y yo creo que donde yo soy más fuerte es respetar los deseos de cada cliente. Intentar amoldarnos a ese deseo. Mantener el precio que él quiere y darle dentro de ese precio lo mejor que podemos. Pero muchas veces el cliente no sabe los precios. Lee mucha publicidad. La publicidad muchas veces es errónea porque hay muchas agencias que ponen precios para que el cliente venga. Y entonces creen que por 300.000 euros van a tener un chalet grande con 2.000 metros y 6 habitaciones. Eso no lo van a encontrar tan fácil. A lo mejor en lo alto de la montaña un poco perdido. Pero normalmente las cosas en Marbeá tienen un valor importante. Pero ahora dentro de esos valores pues se encuentran muy buenas compras. Para buscar tu sueño, vuestro sueño, nada más que contactar con Cristina Zekere. La oficina de Cristina Zekere hay 5 en España, ¿no? Sí. Bueno, uno en Gibraltar también. Entonces, cualquier oficina, si puede visitar personalmente, mucho mejor. Porque vosotros podéis hablar con el staff de Cristina Zekere directamente. Entonces, es más fácil para buscar vuestro sueño. Pues yo creo que sí. Estamos ahí para los sueños, para los deseos, para las necesidades y para todo lo que está concentrando las ventas. Y es una responsabilidad muy grande por parte nuestra de dar ese servicio porque entendemos que el cliente que gasta un dinero no está regalando dinero, está comprando y no lo ha tenido normalmente del cielo, sino de haber trabajado durante muchos años para tenerlo. Entonces, damos ese respeto necesario con el tema económico que es muy importante. Entonces, Cristina, la oficina de Cristina Zekere puede, por ejemplo, para, por ejemplo, de contrato de compra-venta y todo, aunque ustedes vienen de extranjeros, ellos pueden recomendar un abogado y lo que quien necesita, ¿no? Solemos recomendar más de un abogado porque hay abogados que especialmente puede encajar con un cliente porque a lo mejor, pues, el idioma que hablan es alemán, pues, a lo mejor recomendamos cuatro o cinco despachos que hablan alemán y que tenemos buen contacto. Hoy en día, a lo mejor, pues, quieren hablar en chino. También conocemos, pero no conozco, tengo en Madrid contactos para el tema chino, que es lo que más me... Tú sabes que cuando estás trabajando siempre quieres conocer temas nuevos y el cliente nuevo, que creo que en potencia muy grande, es el chino. Entonces, es el que más me... Tengo mucha curiosidad para que eso funcione muy bien. Y dentro de nada, yo creo que lo vamos a tener porque están comprando mucho en Inglaterra y como de Inglaterra a Marbella hay dos horas y media, incluyendo el camino del aeropuerto, pues, yo creo que los vamos a tener aquí. Ya no van a hablar solo de, hay rusos, no, vamos a hablar de chinos. Entonces, no tengáis miedo porque todo... Bueno, los abogados aquí en Marbella hay mucha gente, muchos abogados bilingües y habrá más que tres idiomas, entonces, cualquier... Y en contacto mundialmente con otros despachos si hace falta. El nivel de Marbella en todo sentido es el top, el máximo. No, sea banco, sea médico, sea abogado, sea escuela, en tiendas, supermercados. ¿Dónde conoces tú una ciudad tan pequeña como Marbella que tengan supermercados con comida china, con comida alemán, con comida sueca, con comida holandesa, con comida japonesa, lo que quieras? ¿Dónde? Dime uno, no hay. Aquí, Marbella. En el ecosistio, entonces, estamos absolutamente privilegiados. Y tenemos a Manolo Santana. ¿Dónde encontramos Manolo Santana? No podemos encontrar en ningún sitio del mundo más que aquí, entonces, fabuloso. Bueno, Manolo, te mandamos un besito de aquí, que está pasando ahí, que no se te ve. Pero ponte aquí un segundo para que vean que realmente estás aquí con nosotros. Por favor, Manolo, eso es... Calendario de Krishna Seca de ese año. Yo creo que Manolo ya lo ha tenido otras veces. Estoy segura que sí, conocía muy bien a Antonio también y su hijo. Bonito, ¿verdad? Muy bonito. El último, el del año 2012. Y bueno, no le vamos a preguntar qué día es su cumpleaños, porque se lo va a enterar todo el mundo. Posiblemente casi todo el mundo conoce. Soy Tauro, Tauro. Sí, muy fuerte, Tauro, muy fuerte. Muy bonito. Bueno, para ti, te lo regalamos para ti. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias, Manolo. Bueno, estamos aquí hoy en el Club Manolo Santana. Bueno, estamos... Este Club Manolo Santana es muy cerca de todo, casi centro de Maravilla. Dos minutos de Puerto Banús, dos minutos de centro urbano también en coche. No andando, obviamente. Entonces, estamos casi en el centro de Maravilla. Muy cómoda aquí, ¿verdad, Cristina? Sí, es un club familiar. Sí. Y lo que destacan aquí son los niños, que cuando ves a Manolo con los niños, el entusiasmo que tiene para que luego sean campeones, no lo he visto en ningún sitio. Les encanta de coger niños con buen talento y ver cómo van creciendo todos los años a mejor, a mejor. Eso lo he visto no solo hoy, sino durante muchos años. Y creo que la cantidad de niños que hay aquí de socios es mayor que en ningún otro sitio, porque está enfocado para que los niños empiecen y entrenen y que lleguen a campeones también. Es único club, seguramente, que Manolo Santana, él, personalmente, está en la pista con los niños. Es increíble, ¿no? Bueno, porque igual que a mí me gusta el trabajo, él también le gusta mucho su trabajo. Yo creo que para tener éxito en tu trabajo tienes que tener pasión. Yo tengo pasión pura por lo que hago y creo que puedo decir lo mismo por él. Sí, es lo mismo. Si ustedes vienen al Club Manolo Santana, Manolo está aquí. ¿La oficina de Cristina Secre? Cristina está. Sí, la gente se extraña porque muchas veces entran y a lo mejor estoy en la primera mesa y dicen, ¿puedo hablar? Si alguien no conoce mi cara, dicen, ¿puedo hablar con Cristina Secre? Digo, sí, dice, digo, no soy yo. Y se extrañan de que le reciba como si fuera la primera recepcionista, pero a mí me divierte. No, porque la gente no esperaba, ¿no? Porque tú estás físicamente. Los empresarios están detrás de un cristal con puertas blindadas y no salen y no mezclan con los clientes. Entonces a mí me gusta, es la parte que más me gusta, el tener el contacto humano con la gente. Igual que aquí, cuando venimos aquí, está Manolo siempre y mucha gente, mis amigos, cuando yo digo, yo soy socia de Club Manolo Santana, pero siempre veo Manolo esta. Oh, sí, en muchas tenistas, para ellos es como un sueño, ¿no? Claro, porque es el intocable, porque es alguien que han visto durante años en televisión, lo han oído hablar, ha sido campeón de la Copa Davis hace muchos años. Creo que esta foto creo que es de Wimbledon, ¿no? Cuando él era campeón en Wimbledon un año y él ha sido campeón en muchos, muchos campeonatos. Entonces, yo la verdad que no conozco todas las fotos, pero yo creo que un día puedes hacer un tour por el club y hablar de los éxitos que él ha tenido, que son múltiples. En tu caso también, por ejemplo, otro día, mi amiga, viene de Inglaterra, que me sueña mucho la cara de esta señora. Sí, porque ella nunca ha vivido en Marbella, no la conocía personalmente antes, pero me sueña mucho a esta señora, ¿cómo se le llama a ella? Bueno, Cristina, sé que la he, por eso la he visto, ¿sí? Mucha gente así. Sí, me conocen. Es curioso que han dicho que hasta en Argentina hay mucha gente que me conocen, porque hay mucha gente que han pasado por Puerto Banús, por Marbella, yo he tenido carteles por todos sitios poniendo mi nombre, yo creo que ahora pongo menos carteles porque creo que no es necesario tantos, y la verdad que he tenido mucha suerte de poder divulgar la inmobiliaria por todo el mundo. Y ahora con la marca que tenemos, este no sé si lo vas a ver aquí, pero sabes que tengo la marca Sotheby's Realty. Sotheby's Realty es una firma inmobiliaria que empezó por la casa subasta que vendió franquicias con el nombre Sotheby's Realty, que quiere decir Sotheby's Inmobiliaria. Y es una marca, como es del año 1750 o 60, pues imagínate cuántos años la gente han ido diciendo Sotheby's, Sotheby's la casa subasta, comprando cuadros valiosos o muebles o joyas o hasta vino. Entonces es una marca realmente prestigiosa y yo tengo la franquicia para Madrid y Andalucía y a través de eso podemos conectar con todo el mundo donde hay oficinas. Ya hay como 400 oficinas por el mundo, cada vez más en Europa también, hay en Suecia, hay en Austria, hay en Alemania, en Inglaterra, en Suiza, en Italia. En Italia vendieron una casa en Roma por 35 millones la semana pasada. Entonces realmente es una marca que la gente que quiere calidad y quiere un prestigio y quiere la casa más importante, pues normalmente visita la casa Sotheby's Realty. Y ahí estamos nosotros. Ahí está Cristina, de Cristina se quiere. Bueno, ustedes nada más que contactar con el número de teléfono, ya no necesito repetir porque todo el mundo conoce como es un código de maravilla, ¿verdad Cristina? Bueno, pero por si acaso, 952-810102. Muy bien, muchísimas gracias. Una canción.